Desarrolla una actitud de gratitud y agradece todo lo que te sucede sabiendo que cada paso adelante es un paso hacia el logro de algo más grande y mejor que tu situación actual Brian Tracy la gratitud es la emoción positiva más poderosa que poseemos enfocarse en lo positivo de la vida y dar gracias por ello conduce a la felicidad hoy te traigo 5 de algunos de los beneficios que tendrás al ser agradecido número 1 mayor resiliencia tu mente cambia rápidamente agradeciendo lo negativo lo transforma en positivo cuando cultivas el hábito de la gratitud entiendes que las experiencias más maravillosas pueden salir de las experiencias más dolorosas número 2 autocuidado cuando nos sentimos bien nos cuidamos más cuidamos nuestra alimentación respetamos las horas de sueño nos ejercitamos más nos amamos más número 3 mayor compromiso lo que despierta en nosotros la práctica diaria de gratitud es querer avanzar al implementar el hábito de la gratitud te querrás mover de tu zona de falsa comodidad dejas atrás el entretenimiento y lo cambias por lectura inspiradora optas por el crecimiento personal e inviertes en libros cursos mentorías sabes que mereces lo mejor sientes que hay mucho más para ti número 4 relaciones armoniosas con el hábito de ser agradecido las relaciones que estableces con los demás son relaciones sanas relaciones conscientes porque el sentimiento de gratitud en ti te ha transformado en una persona empática que no juzga el otro que es capaz de entender su comportamiento porque has adquirido la capacidad de mirar a través de sus ojos y entiendes como el otro de su mundo al ser más empático se crea unión en vez de separación número 5 mejor descanso cuando estás pensando en lo que no fue y pudo ser en lo que tal vez será y no quieres que ocurra tu calidad de sueño baja el agradecer durante el día y antes de quedarte dormido te centra en el aquí y en el ahora los pensamientos positivos generados a partir de ejercicios de agradecimientos te ayudarán a dormir como un bebé he creado un pdf que te lo puedes descargar en el enlace que está en la descripción de este vídeo son sencillos ejercicios que puedes realizar antes de quedarte dormido hazlo hasta final de año y así empiezas el 2021 con buen pie con cada decreto afirmación frase u oración que escribas o digas por las que estás agradecido esboza una tremenda sonrisa y mantén ese sentimiento todo el tiempo que puedas hasta quedarte dormido con ello reafirmas y multiplicas por tres el sentimiento de gratitud y a medida que vas agradeciendo cada día aunque sea por pequeñísimas cosas irán apareciendo más y más cosas por las que agradecer y cada vez te irá sintiendo mejor esto te llenará de optimismo y atraerás personas y situaciones que te aportarán más felicidad toda tu vida se empezará a armonizar empezar a saber oportunidades donde antes veías obstáculos te alejas de la negatividad de la preocupación con ello se bajan los niveles de estrés ganas en buena salud la realidad ya fuera no cambiará pero si cambiará la manera en que la vez y la experimentas yo soy luna guay no